Gloria al Señor, a mi hermano Freddy, a esta amada esposa, que junto ahí hemos cantado al Señor. Gloria a Dios. Bueno, en dos ocasiones he intentado ir a Nicaragua con el Pastor Vicente y siempre ha habido un atraso. La última vez lo acompañé hasta Honduras nomás. Tuvimos una boda ahí en Honduras, celebrando una boda. Hasta ahí pudimos llegar, pero se llegará el momento en que vamos a ir a donde usted. Hemos estado en Nicaragua, pero en otras partes, pero no en restauración. Bueno, mi esposa siempre, la mayoría de veces me acompaña, pero esta semana me tocó sacar cinco actividades y es bien difícil andarla siempre. Tenemos niños pequeños, una de ocho años y hay que hacer tareas con ellas porque mañana todo el día es del Señor. Señor, celebramos la cena en la iglesia y a las dos de la tarde yo tengo que estar platicando en Colomén. Así que hoy se quedó, hermanos, para atender la niña y mañana poder estar libre. Pero tenemos un matrimonio muy bonito ya de 24 años. Tenemos un varón ya de 21 años, otra de 15 y otra de 8 y creo que ahí estamos quietos. Gloria al Señor. Para los hermanos que creen que es que me dejó la mujer. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, creo que la iglesia local sí nos conoce, ¿verdad? Amén. ¿Estamos listos para oír la palabra? Libro de Jonás. Gloria a Dios. Un mensaje conocido en esta hora. Yo quiero que meditemos en el capítulo 1, hermanos, del libro de Jonás. Bajo un tema, no comentas los errores de Jonás. Aleluya. No comentas los errores de Jonás. No sé si hay amigos con nosotros. ¿Habrá algún amigo? Por ahí había una muchacha. No sé si es amiga o es cristiana. Es amigo, ¿usted verdad? Usted de verde que está con nosotros. ¿Todavía no ha recibido al Señor? Dios le bendiga. Bienvenida. Gloria a Dios. Le felicitamos por lo que ha hecho. Con solo el hecho de estar acá, usted ya es bendita. Dice la palabra, bienaventurado el que oye mi palabra. Así es que usted ya es dichosa de estar acá. Libro de Jonás. Un libro bastante pequeño en el Antiguo Testamento, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo 1. Gloria al Señor. Vamos a leer del 1 en adelante. Si lo encontró, me dice, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás. Hijo de Amitai. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para huir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mar. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mar. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Siéntense porque ya oramos al Señor. No cometan los errores de Jonás. Gloria a Dios. Yo sé hermanos que somos seres humanos y que a diario nos equivocamos. Que a diario cometemos errores. Que en alguna ocasión nos hemos equivocado. Gloria a Dios. Pero corregir es desastre. De todo aprende el Hijo de Dios. La Biblia fue escrita, hermano, para darnos enseñanza en cada uno de sus versículos que tiene. Y en esta tarde aprendamos de los errores de Jonás para que nosotros no los cometamos también. Gloria al Señor. Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿Cuánto lo sabe? Dios antes de castigar al hombre, primero le advierte para que se arrepienta o cambie de vida. Y hermanos, Nínive era la capital de Siria y había caído en pecado, en maldad. Y Dios, hermano, decidió terminar con Nínive. Pero antes de eso, levanta a un profeta llamado Jonás para que vaya a Nínive y le predique a Nínive. Aleluya. Qué precioso es, hermanos, saber que fuimos llamados por Dios con un propósito. ¿Cuánto saben que fuimos llamados por Dios con un propósito? Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por suerte. Usted está aquí por el propósito divino de Dios. Nosotros no escogimos a Dios. Él nos escogió a nosotros. No me elegiste vosotros. Yo los elegí a ustedes. Esto no es de quien quiere ni de quien corre. Esto es de quien Dios ha tenido misericordia. Misericordia. ¿Cuánto saben que esta es la misericordia de Dios? Aleluya. Hermano, Dios llama a Jonás y le da una misión. Aleluya. Aleluya. Le da una misión y le pide que haga dos.